¿Cómo se produce el pigmento de la piel? Síntesis de la melanina Es bueno saber el proceso que lleva nuestro cuerpo para desarrollar la melanina de la piel, para así poder ayudarlo en la producción de la misma, sobre todo nosotros los que tenemos vitíligo, esos parches o manchas blancas en la piel. Lo más seguro es que, al escuchar el video, notarás que hay muchas palabras que desconocemos, además te parecerá algo enredado al principio, pero te recomiendo que lo escuches completo, ya que al final, sacarás tus propias conclusiones, y sabrás lo que tendrás que hacer para ayudar a tu piel a producir melanina, para que las manchas blancas vayan desapareciendo gradualmente, y así, lograr una repigmentación de la piel. Así que vayamos a la información. El proceso de producción del pigmento del cuerpo, síntesis de la melanina, es como una fábrica, ya que varias vitaminas, minerales y enzimas, son necesarias durante las diferentes fases de la cadena de montaje. Si falta algún ingrediente, o el cuerpo no puede producirlo, entonces el producto final, que es el pigmento, no podrá llevarse a cabo. La melanina es el pigmento en el cuerpo que le da color a la piel y al cabello. Estas se producen células llamadas melanocitos. Los melanocitos están localizados en la capa superior de la piel. El aminoácido fenilalanina se convierte en el aminoácido tirosina. La melanina es formada por la conversión del aminoácido tirosina. La tirosina, en presencia de la enzima tirosinasa y el oxígeno, es oxidada a dopa, lo cual, a su vez, es oxidada en dopaquinona. Entonces, la dopaquinona cambia espontáneamente al leucodopacromo. El leucodopacromo se oxida fácilmente a dopa cromo. El carboxilo, que es un ácido, se elimina de dopa cromo y dopa cromo se reorganiza dando lugar a la melanina. Ahora, las vitaminas y los minerales se utilizan a lo largo del proceso y entre ellos se encuentra el ácido fólico. El ácido fólico tiene tres componentes, que es pteridina, ácido paraminobinzoico, conocido como pava, y el ácido L-glutámico. La fenilalanina necesita de pteridina para introducir hidrógeno y oxígeno, lo cual son requeridos para tener lugar la conversión a tirosina. La pava es necesaria para la creación de melanina, ya que ayuda a metabolizar las vitaminas B. El ácido pantoténico, ácido fólico y B12 son las vitaminas B usadas en la síntesis de la melanina. Además, alrededor del 21% de los pacientes con vitíligo tienen deficiencia de ácido fólico. Por otro lado, la vitamina C es necesaria para el metabolismo del ácido fólico. El ácido fólico y la vitamina B12 se necesitan mutuamente para las reacciones biológicas y la vitamina B12 desempeñó un papel en el metabolismo de la tirosina. De esta forma, el ácido fólico en su conjunto es más eficaz que la suma de sus partes. La tirosinasa requiere de cobre para la oxidación de la tirosina adopa. La tirosinasa contiene dos átomos de cobre por molécula. Además, el cobre debe ser transportado a los melanocitos y los melanosomas para su función. El cobre requiere la presencia de ácido pantuténico para ser absorbido. La pava ayuda en la utilización del ácido pantuténico para la melanina y la vitamina C aumenta la tasa de transformación de la tirosina adopa. La investigación clínica muestra que muchos pacientes tienen niveles anormalmente bajos de ácido fólico, vitamina B12 y vitamina C. Otra investigación revela que el cobre y el zinc están reducidos en la piel con vitíligo. Los melanosomas son transferidos a los queratinocitos circundantes, que son las células de la piel, y en el eje del pelo para pigmentar la piel y el cabello. La piel con vitíligo con frecuencia tiene melanocitos, pero que han perdido su capacidad de producir melanina. Los bordes de los parches o manchas repigmentan primero, ya que la fuente de la melanina viene de los melanocitos que se encuentran cerca del parche o de la mancha. Existe un depósito de melanina en los folículos del cabello. Cuando la producción de melanina es estimulada, ayuda a la migración de la melanina en el cabello. Como ven, esta es la forma en que se produce la síntesis de la melanina. Así que yo les recomiendo que consuman estas vitaminas y minerales de los que se habla en el video. Gracias por tu atención y que estén bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!